En este vídeo vamos a analizar cómo el dinero inteligente ha definido el nivel de precio de 30.000 dólares como un nivel extremadamente importante. Solo hay que ver el gran volumen y el gran delta que se ha desplegado en esta zona. Y cómo el mismo nivel de precio en un presente mucho más cercano ha sido validado no solo a nivel reactivo, sino con volumen vendedor que ha sido incapaz en el inmediato plazo de desplazar al precio hacia abajo. Pues ahora estás viendo el gráfico de Bitcoin en su temporalidad de 4 horas. Y como bien sabes nos encontramos en un canal alcista ya desde hace mucho tiempo. Por otro lado venimos de la ruptura del Crick que recientemente ha venido a ser validado para que el precio salga expulsado al alza. Y si ahora hacemos algo de zoom y nos vamos a la temporalidad de una hora, recuerda cómo anteriormente veníamos trabajando este canal alcista, el cual ha sido francamente útil para buscar nuestras operaciones de compra-venta en todo este tramo, pero ahora francamente, y como ya daba en fe en vídeos y en sesiones de informe criptopremium anteriores, la base del canal alcista ha llegado el momento y avisamos con antelación, tendríamos que moverlo a la parte baja. Cosa que sin duda podríamos estar haciendo y en realidad sería muy correcto, pero hemos decidido no hacerlo. Y eso tiene una fácil explicación. Al final el ángulo alfa de trabajo de este canal alcista ya ha hecho su trabajo, ya nos ha permitido obtener buenas rentabilidades en búsquedas operativas tanto alcistas como bajistas, como por ejemplo, el pasado jueves por la noche, fijaos cómo Bitcoin vino a visitar el techo del canal alcista de una forma milimétrica, en un escenario mientras el resto de altcoins estaban supuestamente rompiendo estructuras muy muy relevantes, dándonos a entender la posibilidad de que el ecosistema cripto para el inmediato y corto plazo pueda estar viviendo una trampa alcista. Pues como estás viendo, Bitcoin es la única criptomoneda relevante que seguía dentro de su estructura y solo hay que ver cómo de una forma tan quirúrgica, el trading de alta frecuencia ha venido a validar este ángulo alfa de trabajo. Dicho esto y viendo que en el gráfico de Order Flow tenemos ese margen de caída o esa zona que nos puede defender sobre los 30 mil dólares, la base del canal alcista sinceramente lo único que va a hacer es perjudicarnos a nivel visual sobre lo que puede estar pasando realmente. Pues si te fijas en el gráfico de Order Flow aquí estamos viendo el mismo rango de precio que estabas viendo en el anterior gráfico y en esta caída tan tan agresiva podemos llegar a situar el mayor volumen transaccional en la parte baja y de color rojo lo que representa que quien ha salido victorioso es el Bit, teniendo esto una gran relevancia para lo que hemos visto a continuación en el gráfico de Bitcoin. Pues al final estos vendedores han sido incapaces de llevar el precio a niveles inferiores y la consecuencia que hemos visto en su cotización ha sido la de una expulsión alcista. Aquí sin ningún tipo de duda nos encontramos ante absorción. Por otro lado más adelante después de que el precio entrase en un rango, pues aquí hay que entender que tenemos un micro-crick que te voy a dibujar ahora mismo, el cual por supuesto nos ha ofrecido muy buenas oportunidades de trading bajistas para un corto e inmediato plazo recientemente, pues cuando el precio se acercaba contra el crick al mismo se le ha comprimido. Y si analizamos el delta te vas a dar cuenta que gran parte del volumen transaccional siempre tuvo una preferencia de fuerza bajista, la cual fue capaz, después de romper su crick, reventarlo con fuerza e ir a buscar su target institucional. El cual si te fijas ha sido todo bastante rápido e inmediato y esto hay que darle también gran importancia, pues piensa que desde este nivel inició la vela de una hora, el precio bajó y en esa misma hora volvió a subir prácticamente al mismo nivel de precio con el cual empezó su vela horaria. Esto significa que estamos viendo un gran rechazo, mucho más si vemos que las velas siguientes, especialmente la contigua, intentaron venderla, pero cuando bajaron un poco al precio, aquí la fuerza compradora, la misma que anteriormente había demostrado que poco o nulo interés transaccional había para el inmediato plazo, apretó el botón de compra y elevó el precio nuevamente al alza. Esto es una zona de defensa realmente micro que puede ser utilizada en M15 por ejemplo, dado que más adelante por supuesto que ofreció oportunidades de trading para intradiario. Aquí había un long, básicamente por el precedente que tenemos, que tenemos un secado en la cinta, un desinterés transaccional, en un contexto donde en una misma vela el precio cae y rebota de forma inmediata, luego se intenta atacar nuevamente, pero aparece mágicamente un clúster de ask muy muy agresivo que es capaz de llevar a la cotización nuevamente al alza. Este contexto nos invita a estar pensando en una zona de defensa micro, la cual dio origen a esta reacción en el precio. Y si te está gustando lo que estás viendo, házmelo saber en los comentarios. También dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que no te pierdas ninguna oportunidad y para evitar quedarte con este señor cabezón, que sin duda más tarde vendrá a visitarte a tu casa y te va a mirar así. Es ahora cuando debemos de dar gran importancia entonces a este acontecimiento macro, ya que te he puesto un ejemplo reciente de la importancia que hay que darle a lo que acabamos de presenciar sobre este nivel y de su próxima reacción, aquí lo que estamos viendo sin duda es que hay mucho inversor minorista que va en corto y que sin duda ya lo han liquidado, aunque evidentemente habrá un porcentaje que aún no estará liquidado. Pues sorprende ver cómo más adelante en el mismo nivel de precio tan psicológico que son los 30.000 dólares, han habido inversores poco astutos que han estado también vendiendo a Bitcoin sobre este nivel. Y decimos lo de poco astutos básicamente por lo que estamos viendo en el flujo de órdenes de Bitcoin. En los 30.000 se intentó vender y se fracasó de forma estrepitosa. Esto no significa que el precio no pueda seguir cayendo, pues por supuesto que puede seguir haciéndolo. Esto lo único que nos quiere decir es que este nivel de precio es pésimo para andar buscando una venta. En todo caso es el lugar óptimo para andar buscando compras. Y aquí también de avanzo que tuvimos una estupenda oportunidad para ir en long en Bitcoin. Y sin ningún tipo de duda también después de haber visto esa trampa alcista en este gráfico de una hora sobre el cric, al ver la reentrada y ver cómo el precio sobre el cric, de forma descarada, nos inyectan venta, ya que el volumen está claramente orientado al bit, este era nuevamente un punto óptimo para andar buscando esas caídas en el precio. Por lo tanto, andar vendiendo aquí en cuanto se tuvo que haber hecho aquí, ya me dirás tú si esto era inteligente. Pero a lo que vamos. Ahora que ya has entendido por qué es tan importante el nivel de 30.000 dólares y no solo por lo psicológico que es este nivel, ahora estoy seguro que vas a comprender mejor lo que te voy a explicar a continuación. Piensa que el nivel de 30.000 dólares se encuentra aproximadamente por esta línea que te estoy dibujando. Sin duda en una temporalidad micro no es un nivel que nos interesa perder, por lo que acabas de ver en el gráfico de Order Flow, pues ten presente que en el gráfico anterior hemos estado viendo constantemente este rango pequeño. Por lo tanto, perder este nivel por una parte puede parecer bastante catastrófico, y sin duda no sería nada bueno, pero cuando cogemos un poquito más de contexto y nos damos cuenta que hemos estado con una lupa observando aquí dentro, con mucha frecuencia el inversor minorista se olvida del contexto macro del gráfico, que usualmente le ayuda a tomar mejores decisiones, si el inversor llega a tomar todo esto en consideración. Es por ello que hay que darle gran importancia a esta zona de defensa, a este rectángulo gris que tienes aquí dibujado en el gráfico de Informe Cripto. Y es también por esta misma razón por la que nos hemos deshecho de la base del canal alcista. Puesto que tiene todo el sentido del mundo que puedan llegar a buscar ese micro caos, que sería la de perder quizás los 30.000, lo que nos podría invitar a pensar que estamos en una situación límite terrible, pero francamente la zona de defensa aún nos estaría protegiendo. Eso no quita que ver esto dibujado en el gráfico de Bitcoin vaya a significar algo positivo para su cotización. No obstante y sin entrar en absoluto en detalle, pues ya lo haremos en otros vídeos, estamos viendo cómo gráficos como Ethereum han hecho esta trampa sobre el Krik, y ahora si te fijas, ¿por qué no? Pueden llegar a tener margen de caída para venir a buscar este nivel estructural tan importante. Y situaciones semejantes podríamos también encontrar en Cardano, ya que nos encontramos recuperando esa zona de defensa macro, que oye, ¿por qué no? Él mismo puede seguir cayendo. Lo que nos invita a pensar que, de forma natural, seguimos teniendo un margen de caída que no debería alarmarnos, pues como estamos viendo, las altcoins sí han hecho una trampa y esto es muy jodido, las cosas como son, pero antes de decir que está todo perdido, como estás pudiendo observar, aquí tenemos tramo de caída. Esta lectura lo que nos está ofreciendo es tener en consideración que ver caídas próximas en la cotización de Bitcoin no necesariamente va a ser algo realmente negativo, puesto que si llegamos a recuperar la base del canal, lo voy a hacer brevemente, aunque te la voy a volver a eliminar, tú solo piensa en lo siguiente que sería perforar la base del canal, para impactar contra la zona de defensa, y que de la misma recuperemos la base del canal, para dar continuidad al movimiento alcista, esto sin duda es una hipótesis de trampa que debemos de considerar. Y con ahora mismo esta línea, lo único que va a hacer será estorbar, prefiero eliminarla y que trabajemos de forma exclusiva con la zona de defensa de Bitcoin, ya que aquí nos pueden hacer lo que quieran, pero mientras no perdamos esta directriz, no podemos decir que las criptos son bajistas, pues como te he enseñado anteriormente, aquí podemos romper al click e irnos hacia arriba, en cuyo contexto muy por seguro estaríamos recuperando esa base del canal. Pero tiempo al tiempo, puesto que sinceramente hay que dar gran importancia al fuerte impulso bajista que nos trae Bitcoin. No solo Bitcoin, también Ethereum saliendo de una falsa ruptura, de la misma forma o muy parecida que lo ha hecho Polkadot que parece que rompe, pero luego nos paga con una vuelta a la estructura con un gran impulso bajista, y esta agresividad reactiva sobre niveles relevantes, habiendo provocado previamente una trampa, sin duda nos tiene que poner en pre-alerta bajista. Es por ello que es tan importante dar seguimiento a la zona de defensa de Bitcoin, puesto que en caso de perderla, sin ningún tipo de duda, toda esta furia bajista, vamos a decir que va a querer decirnos un par de cosas. Y ahora me alegra anunciarte que Bitjet ha organizado junto a nosotros a Informe Cripto, el segundo torneo de trading de nuestra historia, donde Bitjet va a sortear 500 dólares a los mejores traders de la comunidad Informe Cripto. La competición inicia hoy lunes 17 de julio, y finalizará el 25 de julio. Tenemos 8 días por delante. Básicamente lo único que tienes que hacer, es evidentemente iniciar sesión en tu cuenta de Bitjet, e ir al enlace del torneo, donde vas a ver esta misma página, que te voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo, y una vez hayas iniciado sesión en Bitjet, aquí te va a salir un botón que te va a permitir apuntarte al torneo de trading. Es tan fácil como hacer click, no te va a costar a ti ningún tipo de dinero, simplemente haces click, tú sigues haciendo tu trading, y si acabas entre los 5 mejores, vas a recibir la cantidad que estás viendo ahora en pantalla. En el mismo enlace aquí vas a ver, la descripción del torneo, así como los diferentes criterios a la hora de repartir los premios. Es muy importante que te leas esta página web. Lo dicho, Bitjet nos ha organizado un torneo que para apuntarte es totalmente gratis, y si haces un buen trabajo en tu trading, te llevas dinero. Nada que perder. Enlace a la inscripción del torneo en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo. Por cierto, para participar en el torneo, debes estar dado de alta en Bitjet con nuestro código de referido, eso es importante. Enlace de referido en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo. Y si aún no has probado la plataforma de Bitjet, qué mejor momento que este para que pruebes de primera mano cómo funciona esta estupenda plataforma que durante tanto tiempo os venimos compartiendo. Y si quieres ver un análisis técnico de otras altcoins como Ethereum, Cardano, Solana, Polkadot y entre otras, te dejo el vídeo análisis en el vídeo que estás viendo ahora en pantalla. Así que no lo dudes y dale click al vídeo, y verás otros análisis técnico muy interesantes. ¡Vamos allá! ¡Haz click ahora!